Hola, ¿qué tal? Acabas de entrar al sitio web más poderoso en su tema en toda la historia de Monterrey. Hoy, 26 de abril de 2023, les voy a presentar una cosa magnífica de Monterrey. Pásenle para acá. Miren nada más, enfoca por favor, Sócrates, a la banqueta. ¡Qué limpieza, Dios mío! ¡Qué limpieza del cordón! ¿Vale dando por el cordón de la banqueta? Y miren, Sócrates, casualmente miren esto. Enfócale por favor aquí. Como que le pones la cámara. No, ponte por favor de aquel lado y enfócala hacia el queso, de arriba hacia abajo. Acércate por favor. Acércate por favor. Ponla de arriba hacia abajo. Más hacia arriba. Miren nada más. Suficiente, Sócrates. Ahora, fíjense nada más. Aléjate por favor. El queso que está ahí, te vas alejando por favor, Sócrates. El queso que está aquí, que no tiene moscas, no tiene un perro encima, un gato. No estamos en Stuttgart, Alemania. No estamos en Ginebra, Suiza. Es Monterrey. Una ciudad de primer mundo. Esto, esto que estamos viendo aquí, es un magnífico termómetro para evaluar que tenemos un sector donde muchos de los que participan están haciendo su trabajo de una manera responsable. Me refiero al ciudadano que barre las calles, al Ayuntamiento Monterrey, que por medio de sus instancias, que su segunda instancia es Cabildo Monterrey, tiene, tiene, Cabildo Monterrey es un organismo. Tiene unas instancias que es Servicios Públicos Monterrey. Yo lo conocí como el Departamento de Limpia, que hace la recolección de basura tres veces por semana en la mayoría de los sectores de Monterrey. Ahora, vamos nuevamente a enfocar, Sócrates, el queso o la comida. De igual forma, por favor. Y ahora, si te puedes subir a la banqueta, por favor. Miren nada más. Ni un zancudo, ni una mosca. Dirán ustedes que por aquí no hay pastos. Sócrates, bien, por favor. Dirán que no hay pastos, por eso no hay zancudos. Ven, vamos a cruzarnos la calle, por favor. A ver si podemos. Correle, por favor. No, 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 pásele, 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 pásele. No, 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 no. Miren, aquí hay un canalón. Enfoca el canalón, por favor. Acá está. Miren. Enfoca ahí al agua, por favor. Es un drenaje pluvial de cielo abierto. Entonces, por aquí podrían venirse las ratas, clacuaches, etcétera, etcétera. Es suficiente, Sócrates. Nos regresamos a aquel punto. Aquí está un seven. Enfoca, por favor, al seven. Ahora sí nos volvemos a cruzar. Entonces, ¿cuál es la razón principal? Vamos a mencionarla nuevamente. De esta limpieza. ¿Cuál es la razón? Muchos se la pasan diciendo que Monterrey está vuelto un caos y que Monterrey está lleno de baches. ¿Cuál bache? Enfócale, por favor, a la calle. Miren nomás. ¡Qué hermosura de calle, Viviana! ¡Qué hermosura de calle! ¿Dónde ven un bache? Está recarpeteada. Y tiene puntos que el Ayuntamiento Monterrey, por medio de servicios públicos Monterrey, hacen recarpeteo y bacheo. No corresponde el bacheo a una ciudad de primer mundo, como en este caso. Entonces, de esta manera en que hemos presentado esto, solicito a Ayuntamiento Monterrey que vengan y que recarpeteen esta calle. Esta calle se llama... Bueno, en el video yo le describiré el nombre de la calle porque no sé ni en qué punto de Monterrey estamos. Pero estamos en mero Monterrey. No estamos en Garralupe ni en Santa Catachacha. Entonces, ¿cuál es la razón principal por la que... Nos enfocamos ahora hacia este lado, por favor, Sócrates. ¿Cuál es la razón principal por la que hay tanta... Si te paras, por favor, en la calle, por favor. En la calle, por favor. Y te acercas, por favor. Acércate, por favor. Más, por favor. Ahí está. La razón principal por la que vemos este orden y no vemos todavía ningún perro encima de la carne expuesta o al aire libre, diría yo mejor, el queso, zancudos, cucarachas, etcétera, etcétera. Porque la gente que vive por estos rumbos son comerciantes. No se roban las bolsas de Soriana para utilizarlas como bolsas en sus cestos de basura. Si es que tienen cesto, algunos. Compran bolsas para basura y ahí depositan su basura, la amarran bien amarradita y luego en otra segunda basura grande amarran todas sus basuras y eso hace que un gato, que no va a haber gatos muy frecuentemente porque la basura no está expuesta. Le disminuye un poco el olor a la rata y a la basura. Ya vimos que aquí hay un lugar por donde se pueden colar las ratas y ¿dónde vemos una rata? Este, entonces, la otra cosa es que la gente por esta zona fumiga sus casas, fumiga sus negocios. No todo le corresponde a Ayuntamiento Monterrey. Esta limpieza que ustedes ven aquí seguramente ya pasaron las zanahorias. Las zanahorias son unos bactos que andan con unas escobas barriendo nuestra bellísima ciudad de Monterrey de primer mundo. Algunos puntos. No todo Monterrey está así. Yo estoy presentando el lado bueno de Monterrey que hay muchos, muchísimos lados buenos y muchas zonas buenas. Miren nomás el transporte urbano. A cada rato pasa aquí. Es mentira que el transporte urbano está hecho un caos. En ciertos puntos de la ciudad sí hay una deficiencia de transporte urbano colectivo donde el pasaje tarda más de una hora en subirse, en tomar su ruta. Pero es en algunos puntos de la ciudad que últimamente han sido más. Pero hay otros como en esta zona que estamos. No estamos en San Peter. Ya dije que no estamos en Ginebra, Siza ni en Stuttgart, Alemania ni en Austria donde está el penacho de 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 Moctezuma perdón. entonces la otra razón es que la recolección es que la recolección de basura pasa tres veces por semana o cuatro y la otra razón la denuncia pobre de aquel que no que arroje basura o que tenga un terreno baldío sin desmontar. si el terreno baldío está sin desmontar nos alejamos para allá por favor si el terreno baldío y últimamente le damos el último pasón al queso con la cámara a la carne no para que vean que no hay ni una mosca dale para acá por favor los terrenos baldíos que están sin desmontar este aquí en Monterrey no se permite se le porque tanto vecinos como comerciantes que están cercanos a un terreno baldío sin desmontar y sin cerca presentan la denuncia ya sea a la instancia que corresponda yo no te puedo decir si la judicial ayuntamiento Monterrey a servicios públicos primarios a Secretaría de Salubridad de Asistencia presentan su denuncia entonces eso hace que el lugar esté limpio y que la ciudad pertenezca a a primer mundo no hay gobiernos malos hay funcionarios malos y los funcionarios malos hacen que un gobierno parezca malo pero el gobierno no dice vamos a robarnos el dinero y vamos a quitarle hacer que el funcionario funcione mal no señor hay funcionarios también muy buenos y muchos de igual forma no hay ciudades malas hay habitantes malos o ciudadanos malos y un habitante malo no hace que esté este lugar como lo está y sin sin gatos y sin perros encima del queso y la carne de este de alguien que ahí por sus intereses lo dejaría pendiente o sabrá dios no es de función de su servidor papá del pato carlos de tancur papá del pato en redes sociales andar andarle haciendo al detective si a lo mejor fue pues se le olvidó algo y ahorita viene entonces ha pasado gente mucha gente y no se roban el queso por última vez nos alejamos hacia acá y nos giramos hacia acá dale por última vez vamos a a mencionar que el no se roban el queso por otra cosa o la carne los que pasan porque son gente de trabajo son gente que cuidan su chamba y y además porque saben tanto él como seguridad pública que si alguien anda robando algo lo van a agarrar y se lo van a llevar para el tanque se lo van a llevar para el bote entonces hay mucha seguridad en esta zona de Monterrey miente quien dice que nuestra policía municipal de Monterrey sea guardia civil y las demás corporaciones como las famosas GAM guardia auxiliar de Monterrey no hacen bien su chamba la hacen a la perfección aquí lo estamos viendo bueno hoy 26 miércoles de abril de 2023 hemos hecho este reportaje de esta bellísima ciudad de primer mundo soy papá del pato la ciudad de Monterrey nuestra casa nos conectamos posteriormente ¡Abur! la ciudad de Monterrey de Monterrey Gracias.